Los centros de acopio del Seguro Popular reunieron 14 y media toneladas de ayuda consistentes en alimentos y productos sanitarios que el personal del Seguro Popular trasladó al DIF. El director del Seguro Popular, Pedro Hernández Flores, ordenó que todo lo recabado en los 100 centros de acopio del Estado fuera trasladado al DIF estatal para ser enviados al Estado de Guerrero, donde se repartirán a los damnificados de los desastres ocasionados por los recientes huracanes. Los centros de acopio continuarán recibiendo apoyos ya que el periodo crítico continúa amenazante en el sur del país. La numeralia de las aportaciones detalla 10.163 latas de alimento, 6.886 botellas de agua, 2.148 bolsas de pasta, 2.155 productos sanitarios como toallas y papel, 1.118 bolsas de pañales y bolsas de dulces que representan casi 15 toneladas que se preparan para el viaje a Guerrero. César Chavira del Seguro Popular nos dio esta información adicional respecto a los donadores. A los centros de acopio. La contingencia sigue en el estado de Guerrero. Se esperan todavía más precipitaciones, todavía no se recupera la infraestructura. Es por eso que también se nos ha dado la instrucción de continuar con estos centros de acopio abiertos. Hasta nuevo aviso siguen abiertos los puntos de acopio. También hizo referencia a los donativos globales del Estado de Chihuahua a los guerrerenses. Hemos entendido que ya salieron tres trailers la semana pasada. Esta semana debió haber salido más y mañana, hoy viernes en la tarde o sábado, se vuelve a enviar otra partida de camiones. Estamos hablando de que cada rabón puede llevar de 15 a 18 toneladas y un camión puede llevar de 20 a 25 toneladas. Estamos hablando de que ya el Estado de Chihuahua probablemente habrá enviado entre 100 y 150 toneladas en estas dos semanas. Finalizó con una referencia respecto a nuestro estado. No se desatiende el estado, el estado sigue siendo prioridad para el gobierno del estado. Esto es un apoyo adicional de la población de Chihuahua para el estado de Guerrero. Chihuahua.